El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se encuentra de visita en el país, celebraron el jueves una conferencia de prensa conjunta. Lavrov lamentó la salida de Estados Unidos del principal órgano de derechos humanos de la ONU. Guterres, por su parte, subrayó que considera que los intereses geoestratégicos de Rusia y Estados Unidos en Oriente Medio no son contradictorios. Nosotros, por supuesto, preferiríamos que Estados Unidos siguiera en el Consejo de Derechos Humanos, y creo que el sistema de derechos humanos es una herramienta clave en estos momentos para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Esperamos que esta decisión no sea definitiva y que Estados Unidos restablezca su compromiso con las Naciones Unidas, especialmente en un ámbito tan importante como el de los derechos humanos. Como saben, Estados Unidos se considera a sí mismo magnífico en ese campo. Si realmente lo es, debería armarse con los argumentos que le permitan trabajar con el Consejo de Derechos Humanos, incluso si se tiene que ver con oponentes cuya postura y puntos de vista no casan exactamente con el punto de vista estadounidense.